Estamos en un nuevo video, ustedes estamos con mi primo Hola, 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 hola Hola Y ustedes estamos en Rob1 Que en la En la descripción del video Dejaré la IP Aquí está mi primo Ahí está ¿Qué pasa primo? Ey, 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 ey Pues Déjame se guarda de ti Para que no nos da ¿Quieres cazador o...? Y yo... Lo que pues, nos vamos Yo voy a hacerlo Igual Mmm Bloque Ay, soy yo, soy bloque, soy bloque ¿Sandía tú? Yo soy... No hay idea Ay, es que no me deja mover ¿Me voy a esconder aquí? ¿Qué? ¿Sandía? Sandía Yo no soy sandía ¿Y bueno, con salida yo es tantito? No Es perdida ¿En qué parte? Yo soy yo o no Pues Ah, aquí no es cazador ¡Ay, lleva! Ahí está, aquí está al lado de mí A poco ¿Está alguien al lado de mí o no? Sí ¿Me vas a pegar? Ey ¿Dónde te fui? Mmm ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ey, 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 ey ¿Te maté? No, no, yo te maté Veo una sandía corriendo Yo soy ¿Dónde te corriendo? ¿Qué? ¿Quién está? Yo soy Hola ¿Y dónde estás? Jeje Ya, el cazador Uy, de aquí te veo Bueno ¡Me pegan, me pegan, me pegan! No sé ¿Sí? Ya ¿Hay alguien más aquí? Ahí ya lo vi Pégale, pégale Yo le pego yo Pégale, pégale ¿Qué es todo? Gente, pégale ¿A dónde se fue? ¿Lo matamos? Sí Sí, sí, lo mataste tú El aloido Ahora ahí viene ¿Qué pasa, compañero? Vamos a checar Vamos a checar Nada, nada, nada Barra No, no lo entiendo ¿Qué me puede hacer? Aquí me dejando que a usted me puede hacer Tengo poca vida, ¿eh? A ver Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ¿Dónde, dónde, dónde? Acá Un horno volador No Un horno volador Un horno volador Un horno Un horno Un horno Un horno Hacker Un hacker Un hacker Un horno que Un horno Es que es un hacker aquí Y un horno que vuela Bueno, ya no ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue también? Es que era un horno que vuela Acá está, acá está ¿Quién le pegó? ¿Es la sandía? ¿Es el librerío? ¿Dónde se fue? ¿Le pegó la librería? ¿Le pegó la librería? No, 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 no ¿Se mataron? Sí Miente que esto Un dos hackers parece Ah, no No es la ¿Qué te digo? Es el que lo... Te digo ¡No te caes! ¡Corre! 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 Me estoy matando Es que no le hace nada No le hago daño Y una librería Es el que me mató la librería Yo también Me mató la librería Y la carabaja No, me va a matar No, es que soy un nof Y la me pega ¡Ajúdame! Una librería asesina Oh, lo maté A ver Sí, lo maté, la maté Ah, maté a otro Maté al hacker Los no volados Crack Ah, aquí había un zapallo Que estaba en donde estaban los cultivos Sí, sí, sí Mira 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 lo que tiene Es el hacker Ah, sí, un cazador No era un bloc Y tenía espérense Un cazador Ah Ah ¿Mataste a los cracker, perdón? Sí, al crack Y tenía mis skins Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder ¿Qué es esto? Ah Bloc, seis, juntas ¿Qué es esto? No, ahí está Mataron O mataron a alguien Seguro Y aquí está el cracker No, no tiene tus skins igual Tiene otro Tiene otro Me voy a quitar la armadura Gamerboy No es nada Pues vamos a ver quién mató Vamos a ver esto Ahorita jugamos una partida Ya volvemos Ponlo bien Bueno gente, estamos de nuevo Pero vamos a hacer un corte Que no llegue la gente Me voy a matar al meón principal Salte, salte Mami, al menos salte Quítalo Porque no vas a Te va a aparecer otra vez ¿Cuántos faltan? Tres No Se está bien alto Bueno, no llega la gente ¿Cómo va a salir? Salte Salte, intentalo hasta que te metes al mío Pues si se va a ver si se puede Voy, 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 voy Pedro, Pedro Pues lo envuelto Salte y me tu cabeza A ver si se puede Pues yo quito ya tope power Tope power Tope power Yéntalo otra vez Yéntalo otra vez Que puedo Tu no te rindes muy fácil Yo si Pues nos metemos a los juegos del ambos Ay, que burlanos de los skins De los skins De los skins Bueno, ya va a comenzar Pues Estaba bien triste Se le salió Y pues nada Pues aquí ya va a comenzar En nueve Ocho Un monster Un rat Oh my god ¿Por qué no comienza? ¿Por qué no comienza? No se que hay los bloques No se que hay los bloques El problema está aquí al lado mío, güey Ay, que paciente Oh my god Pues parece que hizo un bug Uy, caminando No, pues la de arriba Ya creo que llega No, no Oh my god Oh my god Hola Hola tío ¿Pero qué bugs hacen? ¿Se murió? Queremos 6 6, 6, 6, 6, 6 Oh, bueno que los hacen Ya Tengo que escuche bien el audio Quedamos 6 Y no bajamos de 6 Quedan muchos hackers en están Voy a poner mis hacks a ver Que yo tengo A ver Los dos Quedamos 2, en serio? Oh, voy a ganar Parece que voy a ganar Pues están A tope No, no, no No, no No, no Ganó Monster Roy En serio El rata ese Pues bueno, estamos de nuevo Y otra partida más El pincel y la 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 pincel. Gracias por ver el video